¿Y cuándo usted es el rey de trabalenguas? Desde que empecé a hacerlo hace 7 años. ¿Hace 7 años? ¿Cómo se le ocurrió? ¿Cómo empezó? Lo que pasa es que yo iba a trabajar en un programa donde estaban los humoritas más populares de mi país y se me ocurrió la idea de hacer algo diferente a lo que ellos hacían e hice esto de trabalenguas. ¿Pero cómo, por ejemplo? Por ejemplo, yo, no es original mío, yo escuchaba allá en los pueblos, en San Cristóbal, mi pueblo... ¿Usted es en San Cristóbal? Sí, de República Dominicana. ¿Y eso queda a cuánto...? Al sur de República Dominicana, a 27 kilómetros de la capital. De la capital. Pasaba una guaguita vendiendo unos productos... Una guaguita, un camión, un bus, yo tengo que traducirle a toda la gente. Un carro. Un carro. Anunciando unos productos que moceaba de esta manera. Señora, señorita, y a usted también, caballero. Desde Hong Kong, la China, nos llega el famosísimo champú y hermesina y ara de vaca. ¿Qué sirve contra dolor de cabeza, dolor de mole, etcétera, etcétera? Yo lo que hice fue agrandar eso. ¿Ah, sí? Sí, lo hice más largo y más largo y más largo. ¿Usted es capaz de agrandar, entonces? Sí, señor. Sí, porque tengo trabalenguas más cortas y más largas. Yo sí, yo lo entiendo. A ver, digamos un trabalengua corto. Un verdadero lo que es un trabalengua. Un verdadero trabalengua. Pues yo soy el rey de los trabalenguas modernos. Ya, ok. Dígamos de los antiguos. Tanta vaina que se ha hablado de la ciudad de Nueva York y yo allí en Santo Domingo, muerto de preocupación como loco, busqué bici y me gabiega un avión para ver cuál es el truquito que se vive en Nueva York. Allí no se ve una casa, todos son apartamentos y las sales que se duermen como sea hablando muertos muchecitos de tres años que se comen el inglés y uno volviéndose loco que no entiende ni una E. Los letreros de la calle son distintos a los de aquí. Avenuti, 45, 11, 6, 3. Y si usted mira a un moreno de los que viajan en los trenes y él le dice, why are you probably? Usted dice, no, my friend. Un moreno yamaiquino con los cabellos tejidos. Un cubano, un colombiano, un africano y un judío. Gente que aborda los trenes, imagínate qué lío. Si es la capital del mundo, eso yo no lo encuentro, pero me quedo en mi tierra, que allá no muero de un susto. Cuéntese un cuentecito. Hay cuentecitos que son livianos. Por ejemplo, don Francisco, antes se utilizaba que la pareja, desde que tenían un conflicto, la pareja de casados, pues se separaban. Ya. Esta pareja era de acá, desde lo que decidieron fue como daban un poco incompartibilidad de carácteres. Incompartibilidad. Sí, decidieron pues separarse por una semana. Si ella encontraba el hombre de su vida, pues se separaban, y si ella encontraba el esposo de su vida, pues se separaban. Ella cogió para Argentina. Y a la semana le mandó una carta que decía, mi amor, quiero que me mande el divorcio. Encontró un hombre como yo lo buscaba. Tiene toda la característica de un carro Peugeot del 98. Hasta ahí. El hombre cogió para un dealer a ver cuáles son las características de un Peugeot del 98. Cuando llega allá le dicen, tiene mayor empuje. Su eje es más largo. Su lubricación es constante. Y tiene un sistema de seguridad que le permite pararse cuando sea, como sea y donde sea. Dice el hombre, ay, así. Ah, pues está bien. Está bien, sí, sí, sí. A los tres días, se fue para República Dominicana. El hombre. El hombre. Ya. Consiguió una mujerona de allá. No esperó una semana. A los tres días le mandó una carta que decía, mi amor, quiero que me mande el divorcio. Encontró una mujer como yo la buscaba. Tiene toda la característica de una Jeepeta Cherokee del 2002. Hasta ahí. Hasta ahí. La mujer cogió para un dealer, le averigó cuáles son las características de una Cherokee del 2002. Le dicen, dura más para aflojarse. No se recalienta. Es más cómoda en su interior. No hace ruido cuando le meten la palanca. Y además trabaja con las dos tracciones delantera y trasera. Dice. Un día 11 de septiembre, septiembre que es el mes 9 y como fue un martes 11, se ha formado un 9-11. Mejor dicho, una emergencia. Un grupo de Comey, Yelba, que no tienen corazón. Secuestraron cuatro aviones y quisieron destruir la ciudad de Nueva York. Solo tenían pantalón para asesinar inocentes. Fueron más de 10.000 gente que allí llegan a morir y llegan a destruir lo más bello del planeta, lo más grande, más enorme, los edificios más lindos que el mundo llegó a tener y que todos los seres humanos queríamos conocer. Pusieron al mundo a llorar ese grupo de patán. Yo no sé si Pakistán o si fueron musulmán o de allá de Afganitán. Pero debe de pagar quien provocó ese desastro. ¿Será que no tiene madre ese horrendo criminal? Porque planear tanto mal para matar tanta gente merece la peor muerte, que es el sueño del planeta. Que lo lleven a Manhattan y lo vea el mundo entero. Y explotar a esos bandidos apretándole a sus gemelos a ver si es bueno. ¡Oiga, mi viejo! ¡Oiga! Déjeme felicitarlo. Déjeme felicitarlo. Yo no sé si usted tiene... ¿Tiene algo para la mujer? ¿Algo para la mujer? ¿Qué quiere? ¿Cuentos o trabalenguas? No, no, trabalenguas porque... Le dije mal, si tiene algo para la mujer seguramente tiene. Me refería a si tenía un trabalenguas. Sí, hay un trabalenguas que es muy popular en mi país, don Francisco. Uno ve las mujeres que cuando llegan, llegan con una cartera. No sé, acá le llaman bolso. Bolso, sí. Pero allá en Santo Domingo le llaman cartera. Todos saben lo que es eso. Entonces yo veo que los hombres tenemos también una cartera que se talla y cabe de todo. Entonces, ¿por qué la diferencia de una de mujer y una de hombre? Entonces yo mirando una cartera de mujer y una de hombre escribí esto que dice Quisiera una explicación contundente y con razón que convenza mi opinión para llegar a la conclusión con buena definición. ¿Cómo diablos que se puede echar tanta porquería en una sola cartera de la que usan las mujeres? Se echan su cartera al hombre, caminan sin tono y son y con todo lo que lleva allá adentro se llena una habitación. Una docena de pinches todavía en su cartoncito, un peine, un espejito, una docena de rolos, un cepillo de penance, redesilla, media y pante. Una cédula de antes, uno brasileño moderno, también un pindalón de desaprueba de besos, una foto de su marido, un niño más chiquito, un custeo, un crucifijo, también un recordatorio de un difunto muy querido, una gafo, un monedero, un dedo de oreja y un pañuelito también y una caja de galletas para esos días difíciles en que pasa la mujer. Y usted la ve caminando y le provoca a profasarse con piropos de colores porque ahora las mujeres, mientras más chiquitas son, tienen unos carterones. Además, parecido cuando usted pone la boca así, entonces cuando le empiezan a salir las palabras más rápidamente, bueno, ¿se entiende algo que le sona? Está prendiendo, está prendiendo. Oiga, pero, otro cuentecito, porque el cuento me gustó. Bueno, hay un cuentecito, tal vez este no sea tan nuevo, pero, sobre todo, tú no tienes niños, ¿verdad? No. Bueno, a los niños, hay que decirle la verdad desde que tan chiquitito, hay una señora que viene saliendo del baño y frente al niño se le ha caído la toalla. Sale el niño, ¡Mami, ¿qué es eso? Sale la mamá, mira, es una crema de afeitar. Le habló esa mentira, ¿eh? El niño se quedó con eso como la dos semanas, dice el niño, ¡Mami, ¿dónde está tu crema de afeitar? Sale, ¡Mira, muchacho, eso se me perdió! Sale, ¡No, búscala bien que yo creo que la vecina la tiene que yo vi que se la estaba estrujando a papi en la cara. Oye, mi amigo, cuéntenme un poco de su vida para conocerlo más. ¿Usted es un muchacho que nace en la República Dominicana, en la misma capital? No, 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 en San Cristóbal, ese es mi pueblo natal. ¿Cómo se da cuenta usted de que tiene condiciones para el humor? Fíjate, desde que uno nace, desde que yo estaba muy pequeño, pues me desenvolvía en esto, en la escuela, en los clubes, en la casa, ¿qué fue lo primero que hiciste? Aún no recuerdo, porque siempre me mantenía haciendo chistes. Aún recuerdo que en la escuela no fui muy buen estudiante, pero que gracias a Dios pasaba de curso porque le hacía chistes a los profesores, a los alumnos, y así lo compraba. Desde Chile vino un hombre hace ya unos cuantos años que se apoderó del mundo, por supuesto, trabajando productor incomparable, presentador, locutor. Es un cartita completo, inclusive hace humor, hace de un ser muy brillante en radio y televisión. Todo el mundo lo conoce porque tengo una visión. ¿Quién no se siente orgulloso de poder trechar su mano? Yo como dominicano me llevaré ese placer. Estoy en el programa de él tratando de hacer reír con esto de trabalenguas. ¿Qué? ¿Cómo se llama el programa? Don Francisco presenta... ¿Qué otras situaciones tiene escrita? ¿De trabalenguas? Sí. Por ejemplo, cuando fui a Haití... ¿A Haití? Dice así... Yo tengo un primito, hermano, que lo traje de costruí, tan pronto llegó aquí y me trataba la cañona y de una vez cogí una yola con destino a Puerto Rico, lo engañan como un niñito por no llevarse de mí. Le dieron dos vuertecitos y lo dejaron en Haití. Como a la media semana me llamó desesperado del pueblo, estoy encantado y de la gente también. El problema es el idioma que no lo logro entender. Calcule que el agua al diente. Allá le dicen tafía, la policía, yengay, bungee, pan caliente, los frijoles, colorado, poludo, le dicen allá, la brujería, guancual, los sombreros son repobon, y le dicen adiós. A los brujos, los lugares y a los jefes del budu le dicen papá bocó, enciendo peje salado, le dicen poesón salé, le dicen bucanese, acaso está cocinado. Al plátano, sancochado, le dicen bonabullía, los niños son los prías, los ajíces y pimán, a un barro cachimán y los niños son pití. Allá nadie dice foo, como nosotros aquí, está bien, y me prometiste mostrarme el pueblo de donde tú eres. Seguro, con mucho orgullo, mi pueblo... Uno de diez hermanos, tu padre fue... Es, es constructor de la casa, maestro constructor, fuiste muy pobre en tu infancia, sí, seguro. Dijiste que incluso algunas veces pasaste hambre. Sí, muchas veces, mi familia y yo nos reunimos a lamentar, porque en el día no había comida. ¿Y cómo uno tiene fuerza para hacer humor cuando tiene hambre? Lo que pasa es que con esto se nace, es un don que Dios le da a uno y por eso siempre he dicho que para ser humorista hay que ser pobre antes. ¿Sí? Sí, porque uno lo que hace es llevar su propia realidad a la televisión y compartirla con la gente. ¿Usted vio que él hizo ahí unos trabalenguas que eran en spanglish? Que no entendí ni jota. Ni jota. ¿Tiene otro trabalenguas diferente para que él lo pueda entender? Sí, por ejemplo, de trabalenguas, por ejemplo, hay uno que dice así, yo vine a Estados Unidos a manifestar mi queja, tiene muchas cosas buenas de las que yo le hablaré, dólar, yo ponía de a veces su trabajito, que tú el que viene aquí llega a su país bonito. Pero también hay conflictos que es que viene lo malo que aquí el latino, el hispano y sobre todo el moreno a veces pasa trabajo. No puede estar en la esquina porque seguido está preso, aparece un policía leyéndole sus derechos y si acaso se recibe y no levanta la mano el pobrecito moreno seguido está deportado. Felicito a Michael Jackson por haber nacido aquí lo mismo que a Michael Jordan, a Michael Jackson, Who Pigurby y Will Smith que si ellos fueran hispano que hubieran enfatoreado en su país deportado. Señores, si la Lewinsky hubiese sido morena otra cosa hubiesen dicho. Hay una mardeta negra violando al pobre de Clinton y si puede haber problema por esto que estoy diciendo. I don't speak in angry pero sí speaking corriendo. Muy bien, hablar un bravo por esto, decímoslo ahí. Eh... Siendo exactamente las nueve de levantarme el reloj marcaba la mañana cuando una puerta tocó al señor de mi casa dándome el fallecimiento de la noticia de Don Paco como loco me tiré de la chancleta me puse la cama en los pies cogí la cara me lavé la palangana encendí la toalla me sequé con el cigarro y con la escalera en la mano bajé por el abrigo llamé el cadáver que me condujo donde se hallaba el sofer me bajé del portal me emparé en la máquina toqué la criada me salió la puerta entré, le di el pésame a la silla y me senté en la viuda la gente estaba llena de casa y mientras en el cielo brillaban los presentes en el cuarto lloraban las estrellas viendo la tristeza de los familiares se me hizo un fuerte nudo en los ojos y no pude contener las lágrimas de mi garganta de la tarde de aquella madrugada con mucha pena le di la mano al sombrero me puse el abrigo en la cabeza acompañado de la puerta me dirigí a la criada de nuevo con las calles en los pies llegué a la casa de enfrente abrí la escalera subí por la puerta penetrar mi ropa me quité el cuarto acosté el cigarro en la cama me puse en el sencero y con los aguados ojos me dormí quedado ¡Bravo! ¡Qué fantástico! ¿Qué te parece? ¡Fantástico! ¡Qué bruto! No, y además hiciste una película Sí, acabamos ¿Película rifiado? Sí, así se llama la película más taquillera que se ha filmado ¿Te sirvió venir aquí al programa? ¡Claro que sí! Sí, este programa me ha abierto la puerta en los Estados Unidos algo que voy a agradecerle toda la vida tanto a usted como a usted ¿Y que la cerró en la República Dominicana? ¡No! En su personaje de la novela ella era Tacita y me recordó un niño que estaba solo en la calle deambulando y pasó precisamente un señor Tacita y decidió llevarlo a su casa a pesar de que no había conseguido ningún tipo de trabajo montó el niño detrás y él iba manejando ahí y el niño comenzó a partirear y comenzó a cantar si mi papá fuera un caballo y mi mamá fuera una yegua yo sería un caballito y el Tacita ahí sigue el niño si mi mamá fuera una gata y mi papá fuera un gato yo sería un gatito en una se incomoda el Tacita y va donde el niño y le pregunta y si tu mamá fuera una prostituta y tu papá fuera un ladrón ¿qué tú serías? Sería Choffel de Tac si si